Tu estás coqueta y yo estoy coqueto, tú y yo hacemos un buen dueto, tú eres una loca y yo soy un demente, contigo me quedo hasta que se me caigan los dientes, te tengo una propuesta sencilla, ya vamos a mezclarnos como pan con mantequilla, como refrito con guacamole, bien mezclado como arroz con frijoles. Nosotros nacimos con las piernas sueltas, vámonos pa' atrás pa' los años 80, pa' cuando Madonna era virgen y John Travolta en el piso daba vueltas. Un mundo de colores fluorescentes, sin preocupaciones en la mente, yo lo que quiero es un besito tuyo caliente pa' que se desaparezca la gente. Oh, 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 oh Por ti yo hago lo que sea, peleo contra 300 ninjas en Corea Por ti pesco 500 delfines y cruzo la cordillera de los Andes en patines Yo no entiendo lo que estás diciendo, yo espero que no me estén maldiciendo Si tú me dejas y me das permiso, podemos tener hasta trillizos Te quiero hacer volar como Peter Pan, por encima del viejo San Juan Después te recito 30 serenatas, bajo la luz de la luna al lado de una fogata Hájame, hájame, hájame